Tener muchas tarjetas de crédito no te harán más rico, pero tener las tarjetas indicadas sí te pueden hacer más rico y llevar una mejor vida. Hola, ¿qué tal? Soy Beto López de betolopez.com y en este canal estamos hablando durante este último año y tenemos conversatorios de temas de negocios, de emprendimiento, de marketing que te van a ayudar a crecer tu vida personal y ¿por qué no? También tus emprendimientos y tus negocios. Así que iniciamos. Creo que muchos tienen miedo al sacar una tarjeta de crédito y dicen ¿para qué me voy a meter a sacar una tarjeta de crédito si a la larga es solo un problema? Y creo que vivimos bajo la condición de un 68-70% de las personas que creen eso y mayormente dentro de la clase baja o la clase media baja aunque por ahí van a llegar temas que soy una persona clasista pero lastimosamente así es como se cataloga dentro del mundo de la economía y de la producción y del consumismo a través de las clases existen tarjetas de crédito. Así como existen restaurantes, así como existen colegios, así como existe no sé, mil cosas para diferentes tipos de clases igual existen en las tarjetas. Es un tema de esto del clasismo que yo no voy a hablar tal vez vamos a hablar en otro conversatorio más adelante es claro si les interesa pero dentro de las tarjetas de crédito el truco en verdad de las tarjetas de crédito es que tú gastes y que no pagues precisamente la tarjeta de crédito fue hecha para esto una tarjeta de crédito para los que no tienen una tarjeta de crédito y están oyendo y escuchando este conversatorio se trata que a usted le da un plástico el cual le da cierto límite de crédito entiéndase 100-200 dólares al inicio usted los gasta y luego va a tener que pagar a los 24 días o a los 30 días o a los 36 días a los 48 días o hasta los 72 días depende el banco y el tipo de tarjeta que usted tenga pero ¿cuál es el truco de los bancos? ¿y en dónde ganan los bancos? el truco de los bancos es que usted precisamente no pague cuando no pagas tu tarjeta de crédito es cuando se empieza a volver una complicación porque como no empiezas a pagar te empiezan a comer los intereses y ojo una tarjeta de crédito tiene intereses altísimos y te dicen es que solo es el 3% claro el 3% mensual que si lo divides por el año te roba por los más del 30% anual o sea es una cantidad sumamente grande que tienes que pagar y cuando tú pagas el mínimo de la tarjeta porque tú dices voy a pagar el mínimo que es lo que me piden estás cometiendo otro grave error porque solo estás pagando lo que te pide la tarjeta pero tu deuda se sigue acumulando y así conozco a muchos amigos que tienen deudas de años con las tarjetas de crédito y prestaron por ejemplo 100 dólares y ahorita tienen acumulados mil dólares, dos mil dólares porque nunca supieron utilizar la tarjeta de crédito una vez vi un documental en donde decía cortar la tarjeta de crédito no es la solución porque muchos dicen voy a agarrar la tarjeta de crédito y la corto y entonces se acabó no, lo que tienes que cambiar y lo que he dicho toda la vida dentro de mi canal y dentro de mis redes sociales o dentro de mi fanpage es que tienes que cambiar tu mentalidad no cortar la tarjeta porque a la hora que te den otra tarjeta vas a hacer exactamente lo mismo entonces no debes cortar tu tarjeta debes cortar la mentalidad que tienes pero ahora bien como aquí no vengo a hablar del mal de las tarjetas sino como tú puedes sacarle el provecho a las tarjetas y jugarle la vuelta al banco aquí van algunos consejos cuando tú prestas dinero es bueno siempre y cuando lo pagues a tiempo cuando tú tienes una tarjeta de crédito y lo pagas durante el rubro que tienes que pagarlo y no dejas que pasen los intereses y no empiezas a pagar el mínimo y no te quedas con deudas lo que estás provocando es un buen buro crediticio ¿a qué me refiero con un buen buro crediticio? que cuando tú llegas a prestar o cuando tú llegas a viajar o cuando tú llegas a hacer alguna diligencia siempre y cuando tenga que ver con plata, con dinero te van a decir ah, ok, usted es un buen pagador ¿cómo lo sabe? porque tiene crédito esto es como que usted fuera con una tienda de un barrio, por ejemplo y si usted llega y usted le dice disculpe, me puede dar fiado, me puede dar crédito pero usted paga siempre puntual esa persona dueña de la tienda toda la vida le va a dar crédito toda la vida ¿por qué? porque usted es un pagador puntual a eso se refiere tener crédito tampoco el pagar todo en efectivo es una buena opción yo nunca he pensado que pagar todo en efectivo es buena opción ¿por qué? porque he comprobado que el tener dinero y pagar todo en efectivo y decir, ok, te pago esto y no hay problema también es un error porque no tienes crédito regresemos al caso de las tiendas de barrio si tú llegas con la persona y pagas siempre en efectivo pégame en efectivo siempre en efectivo y en algún momento tú pides crédito y nunca has tenido crédito por más en efectivo que pagues vas a dar desconfianza ¿por qué? este toda la vida pegó en efectivo y ahora ¿por qué no tiene para pagar? algo le está pasando por eso es importante que el tener crédito y lo pagues puntualmente es importante ahora ojo las tarjetas de crédito no te van a cobrar ni un centavo si tú sabes darle la vuelta a la tarjeta la tarjeta te cobran algunas hoy en día en algunos países que me están viendo mayormente estos videos los miran en Perú o en México, Colombia, Guatemala pero mayormente nuestros países latinos cobran una membresía anual siempre y cuando tú llegues a una cuota de tarjeta lo ideal es comenzar con una tarjeta clásica o una tarjeta básica de un nivel muy bajo que te dan mil, dos, cien o doscientos trescientos dólares de límite de crédito y que lo apalanques bien que lo utilices bien luego ya puedes crecer de categoría y crezas de categoría que voy a hablar de este tema hasta que te vuelvas un buen pagador entonces los bancos dicen ok, él es un buen pagador si tú eres así eres una de las personas que a los bancos no les interesa ¿por qué? porque tú estás pagando pero el banco tiene la obligación de regalarte los beneficios que te ofrecieron entonces paso al otro punto no basta con que tengas una tarjeta de crédito y te quedes ahí el truco de las tarjetas de crédito es crecer de categoría es decir comienzas con una tarjeta clásica y estas categorías de las tarjetas de crédito tú las puedes ver en cualquier página de internet si estamos hablando de Visa puedes optar a la tarjeta primero la clásica luego subes a una dorada o a una oro luego subes a una platinum luego subes a una signature y por último subes a la tarjeta de categoría más alta que es la categoría infinite que en muchos bancos solo ingresas por medio de invitación no la puedes obtener y si estamos hablando de las tarjetas Mastercard estamos hablando de que la categoría más alta es la categoría Black ahora bien no basta con tener la categoría tienes que ir de dos lados obtienes la categoría y obtienes el crédito es decir en donde tú te vuelves le juegas al sistema bancario cuando tú tienes una categoría alta pero tu récord o tu límite de crédito es alto ¿a qué me refiero con un crédito alto que cualquier persona puede llegar? a que tú tengas un crédito de 20 mil 30 mil dólares en tu tarjeta de crédito eso es un buen crédito ya ¿por qué? porque esto te va a permitir no solo tener un excelente buro crediticio sino una categoría alta y esto me lleva a algo más entre más alta sea tu categoría menos intereses se pagan y entre más alta sea tu categoría más tiempo te dan para pagar esos intereses y entre más alta sea la categoría algún día que tú te atrasas los del banco te llaman y te dicen disculpe señor Beto fíjese que veo que se atrasó no sé si hubo alguna complicación eso es algo que en la categoría clásica no existe te atrasaste te atrasaste y mejor para ellos si te atrasaste y cómo haces para crecer esas categorías ya te dije que primero tomes una tarjeta y empieces a moverla con lo que tengas con lo poco que tengas usa solo la tarjeta solo la tarjeta pero paga tiempo a los 6-7 meses ya puedes crecer o puedes solicitar una tarjeta de otra categoría obviamente entre más alta sea la tarjeta más te piden que gastes o sea mensualmente pero no es necesario que esto sea tu plata puede ser que tú tengas plata de otras personas y que tú pagues con la tarjeta es decir si tienes una reunión con amigos les puedes decir yo pago mucha y luego me dan el dinero a mí esa es una buena estrategia si tú tienes que comprarle a algún amigo algo pues tú le dices dame el dinero yo pago con la tarjeta no es necesario que uses el dinero por eso te digo hay que jugarle el truco hay que ser inteligentes juega con la tarjeta porque sé que en algunas categorías como la black que te piden 18 mil quetzales que son como 2 mil 500 dólares 2 mil dólares mensuales obviamente muchos no lo se los van a poder gastar entonces hay que empezar a buscar otras cosas pagar lo de la oficina pagar los celulares pagar la renta pagar los viajes no sé pagas un montón de cosas y esto me lleva al otro punto una vez optes a las tarjetas de las categorías más altas con un crédito alto empiezan todos los beneficios yo he equipado mi casa lavadora secadora estufa mira tengo un montón de cosas de puros beneficios gratuitos de las tarjetas además muchos de mis viajes los hago a través de los puntos de las tarjetas Beto pero entonces tú a veces no pagas boletos es correcto yo no pago mis boletos aéreos Beto pero entonces tú a veces no compras la secadora no la voy y la traigo por puntos simplemente si no me sigues en instagram este año fui a cambiar dobles puntos porque espero el día que hayan dobles puntos o dobles mías de viaje y lo que tengo acumulado en el año lo cambio y entonces mis puntos ya no son 40 mil sino van a ser 80 mil y cambio mis puntos todas las tarjetas tienen un beneficio de fidelización a través de puntos ya sea en gasolineras en supermercados en viajes en lo que a ti te convenga si tú usas mucho tu móvil tu no tu celular si no usas mucho tu carro pues utiliza o busca una tarjeta que premie gasolina en mi caso yo busco más viajes o hoteles porque me gusta esa parte y no quiero gastar mi dinero en esa parte pero si tienes categorías más altas te van a dar muchos más puntos pongo un ejemplo con la tarjeta clásica a mi me daban un punto por cada quetzal o por cada dólar por ejemplo pero con la categoría más alta de visa me dan 12 puntos por cada dólar mira la gran diferencia que estoy teniendo entonces obtengo más puntos y me estoy dando cuenta que visa me da más puntos a la hora de tener dólares y mastercard me da muchos más puntos a la hora de tener quetzales entonces ese es un beneficio de tener categorías altas vas a optar a mejores puntajes además en mi caso como me gusta viajar y entonces compro mis boletos a través de life miles que hago los cambios y cambio las mías puedo también optar a salas VIP dentro de todos los aeropuertos la tarjeta infinite que es la categoría más alta te da ingresos a las salas VIP y limitados así como estás escuchando no tienes que esperar dentro de un aeropuerto en donde todos esperan tú ingresas a la sala VIP comida gratis y tú vale 32 dólares cada ingreso pero yo puedo entrar con mi esposa y mi hijo y gratis porque no estoy pagando absolutamente nada me ahorro 64 dólares por entrada a la sala VIP y bien donde quiera que haga escala puedo entrar a donde sea las categorías que ya tienen ingresos a salas launch podrían ser las categorías black o las categorías signature o las categorías infinite en donde puedes entrar al aeropuerto si no pagar ni un solo centavo y aparte tienes comida gratis internet gratis sillones para poder descansar y te va a ayudar muchísimo Beto pero entonces tú tienes dinero y pagas no lo está pagando todo la tarjeta los viajes y los puntos lo está pagando la tarjeta la sala VIP lo está pagando la tarjeta y ojo voy a visa concierge o mastercard concierge cuando tienes categorías altas visa y mastercard te ponen a un concierge para que pueda planificar tu viaje y tú le dices hola soy Beto mi tarjeta es tal y tal voy a hacer un viaje a la ciudad de México a la ciudad de Miami a la ciudad de tal cosa y quiero que me prepares mi viaje ellos te mandan tu itinerario en que hoteles que comida te apartan conciertos te apartan todo ellos te pueden dar todo con este tipo de categorías además este tipo de categorías te dan seguros de viaje seguros de automóvil seguros de maleta nosotros perdimos un viaje de Guatemala a Dallas y de Dallas a Las Vegas y este de Dallas a Las Vegas se atrasó y yo pude reclamar este pasaje que se perdió porque tenía o lo había pagado con una tarjeta visa entonces estas son cosas que si pagas con otro tipo de tarjetas no vas a obtener por eso te digo que tienes que ser muy inteligente a la hora de optar con las tarjetas amigos este es el truco que yo utilizo y así como te estoy hablando puedes comprar electrodomésticos puedes hacer tu super gratis pero tienes que trabajarlo no es de que ah Beto me dijo mañana tengo la infinite no tienes que trabajar trabajas y pagas con la tarjeta pero a lo que voy es que no necesitas tener una gran cantidad de tarjetas ni gran cantidad de dinero pero si inteligentemente trabaja tus tarjetas pagalas a tiempo crece de categoría crece tu buró crediticio y luego crece también del límite de crédito que ayuda muchísimo esto te va a ayudar en el buró a nivel mundial cuando tú entras a una visa por ejemplo en nuestro caso mexicana o estadounidense es mucho 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 más sencillo que mire en tu buro crediticio y diga él tiene el suficiente dinero para pagar o estar y te van a dar la visa muy rápidamente aunque ese dinero no haya sido tuyo no sé si me comprendes ese dinero fue vuelta que tú le diste por pagar tus no sé por pagar cosas de amigos ya te lo expliqué anteriormente pero eso te va a ayudar muchísimo amigos les mando un fuerte abrazo y espero que esta información que les estoy dando sea información de interés para crecer si tienes alguna duda sobre negocios emprendimiento marketing con mucho gusto estoy para servirte por favor sígueme en mi página de instagram como betolopezmk recuerda que me cambié betolopezmk ahí estoy en instagram también te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video te informe que tengo un nuevo video gracias a todos porque estamos por llegar a los 20 mil suscriptores ha costado mucho porque tal vez el canal es de educación y de negocios pero me alegra mucho los fieles seguidores que siempre me escriben y siempre me siguen también me encuentran en facebook o en tiktok como betolopezmk y cualquier duda yo estoy para servirte espero ser tu amigo de negocios de emprendimiento y a crecer y a tener mejores tarjetas nos vemos en una próxima oportunidad bye bye chau chau Gracias por ver el video.